Nosotros también estamos trabajando con los compañeros y al mismo tiempo estamos contentos con los compañeros ya que siempre nos están apoyando y eso es el trabajo que nosotros estamos haciendo estamos viendo la necesidad y el problema que tenga el proyecto porque a veces siempre cuando el proyecto sale alguna fuga de agua por ahí pues ahí estamos nosotros para ver y para solucionar para reparar en todo, en cualquier daño que tenga el proyecto y entonces solamente esas palabras y aquí hay otro compañero de repente que quiere ampliar un poco y para eso estamos para ayudarnos un poco ¿Cuánto pagar de repente? ¿Cuánto pagar de determinar por el buqueo? Bueno, dependiendo del consumo que hace cada familia o sea que entre las dos comunidades nosotros pagamos entre 16 a 18 mil, 19 mil quetzales pagamos así mensualmente y entonces cada familia por lo menos tiene que pagar entre unos 40, 50 o 75 quetzales así mensualmente pero eso ya dependiendo del consumo de cada familia ¿Tiene un contador? Sí, tiene un contador ¿Y hacen un... ¿Tratan el agua con algún sistema de potabilización? ¿Cómo que no? ¿Potabilitan el agua con cloro o algo así? Sí, está clorado el agua Sí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes 10 mil quetzales el mes de energía pues pero ya casi hace vino 10 años entonces ya ahora que regresé pues al rollo de eso entonces yo vi que sí ya subió demasiado porque ya casi se fue el 50% pues porque ahora ya son 18 19 mil quetzales de luz entonces eso estamos viendo porque cuando comenzamos no era bastante lo que pagan las personas o las familias porque yo me acuerdo que son dos 65 dos 65 el metro cúbico pues pero ahora ya ya no ya no alcanza ya los los compañeros anteriores pues ellos subieron dos quetzales más pero aún así ya no sale ya el pago del fontanero entonces ya con tantos gastos ahora ya pagan ya cuatro quetzales pero de eso hay otros cinco quetzales de más y ya por ejemplo uno paga 25 uno